Nos acompaña ya en el estudio el el doctor Yair, Yair Díaz Hurtado, él es coordinador académico de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, que está ahí en Tlaltizapán, y nos va a hablar precisamente de esta institución que sigue vigente, ¿verdad? Ahí está. Por supuesto. Sigue trabajando, y para quienes ya ahorita van a terminar un determinado nivel escolar, bueno, pues ahí hay mucha oportunidad, así es que doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, pues ya con un poquito de calor, son las nueve de la mañana. Bastante calor, ¿eh? Y ya tenemos, ¿qué? Veinticuatro grados aproximadamente aquí en Cucutla. Sí, por ahí vamos. Muy bien, pues sí, este, pues esta institución, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, pues no solamente es una institución que está vigente, sino está en un proceso de crecimiento y de consolidación, ya este tiene cuatro años de su creación, por decreto presidencial, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, el día de hoy, pues, este, agradezco el espacio que nos brindan, justamente para comentar que estamos en los últimos días del registro para la convocatoria, para todas las personas que estén interesadas en ingresar a la licenciatura en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, que es la carrera que ofertamos en Tlalteza. Nada más es una. Sí. Correcto, entonces la convocatoria tiene rato abierta. Abrió el día 10 de junio y cierra el 3, el 30, que es este próximo viernes. Ya este viernes, este viernes, correcto. Ahora, cuéntenos, porque entendíamos que había una beca, algo así, ¿se mantiene? Sí, por supuesto, bueno, todos los estudiantes que ingresen y cumplan, pues, con los requisitos formales de la admisión, tienen derecho a recibir una beca bimensual. Nosotros, como somos un programa prioritario del gobierno federal, no tenemos que cubrir ciertos, digamos, requisitos para el otorgamiento de las becas, absolutamente el 100% de nuestra población estudiantil todos. Recibe la beca sin distensión de edad, ¿no? Porque en algunas instituciones de nivel superior existe el filtro de la edad. A los estudiantes que son mayores de 29 años no se les otorga la beca. En nuestro caso, los estudiantes que ingresen y que, como comentaba, cumplan con todos los requisitos formales, pueden tener el derecho a la beca los cuatro años que dura nuestra carrera. Es un sistema escolarizado. Y, bueno, para mantener la beca, pues, obviamente debe de tener, este, ser un estudiante inscrito, regular, por supuesto, este, con todas las asignaturas acreditadas. Y, bueno, esta es una de las ventajas muy buenas que tiene la universidad, que justamente intenta solventar muchas de las problemáticas que existen en nuestro país, que una de ellas muy, muy grande es el acceso a la educación superior. Son más de 300 mil estudiantes al año, bueno, personas que al año resultan excluidos de las universidades públicas y particulares, y por diferentes razones, pues, tienen que trucar sus estudios, ¿no? Entonces, este programa intenta, en la mayor parte de nuestro país, cubrir esa necesidad con un programa gratuito, en todos los sentidos, y de carácter comunitario también, ¿no? Cabe hacer mención, como lo hemos estado haciendo en la difusión a través de diferentes medios, de las redes sociales, que todos los trámites son absolutamente gratuitos. Es decir, no hay costo de registro, de inscripción, no hay colegiatura, no se les cobran los trámites como la emisión de constancias, credenciales, y algo muy importante, que al término de la carrera, cuando el estudiante, pues, ha cubierto la totalidad de sus créditos y todos los requisitos, para la titulación se les otorga el título de manera gratuita, y la misma universidad también solventa el gasto por concepto de la generación de la cédula profesional. Es decir, cuando ya tienen su título, cada estudiante, de manera individual, tiene que hacer el trámite, que ahora ya se hace en línea, de la cédula profesional, y la universidad les cubre el concepto, el monto, por la generación de la cédula profesional, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad... Es una maravilla todo eso. Sí, por supuesto, muy buena, ¿no? Este, no vamos a hablar de otras universidades, pero sabemos que incluso en las universidades públicas resulta muy costoso, no sólo mantener la carrera, sino también, este, recibir los documentos por los cuales uno ha estudiado tres, cuatro, cinco años, ¿no? Así es, tienes que sacar la constancia de no deuda en la biblioteca, tienes que hacer, pagar esto, aquello, eso es una realidad, y aquí, pues, prácticamente todo es sin costo, es algo extraordinario, creo que esa es la idea, ¿no? Que quienes no tengan acceso a la educación superior puedan optar por esta. Vamos, doctor, vamos a los requisitos, ¿quiénes son candidatos? Porque entiendo que esta está abierta a todas las personas. Por supuesto, todas las personas que estén interesados en estudiar la carrera. ¿Quiénes ahorita estén saliendo del bachillerato o quien ya hayan salido? Efectivamente, sí, el requisito fundamental y prioritario es que tengan su certificado de estudios de bachillerato, y esto, hago un paréntesis aquí, es bien importante, porque muchos jóvenes están concluyendo en estos momentos su bachillerato y el trámite es un poco tardado, tres, cuatro meses, dependiendo de su institución. Entonces, a ellos se les acepta que entreguen una constancia de conclusión de estudios del bachillerato. Además de esto, tienen que presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio, una constancia, no, perdón, una carta de intención de motivos, donde nos expliquen por qué desean estudiar con nosotros, su CURP y, bueno, y una fotografía. ¿De la edad que sea la persona? Sí, por supuesto, de la edad que sea, pueden ser estudiantes de 17, 18 años, que son general, es la edad que generalmente tienen cuando han concluido su bachillerato, o personas que hayan truncado sus estudios, tenemos estudiantes en la edad de los 20, de los 30, de los 40 y más adelante, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, no hay filtro de edad, no hay límite de edad tampoco, siempre y cuando cumplan con los requisitos de los documentos que acabo de mencionar. Y, bueno, este proceso es bastante ágil, ya que lo pueden hacer desde su casa, preferentemente desde una computadora, solo tienen que entrar a la página vbj.gov.mx y ahí se dirigen al área de estudiantes, convocatorias y la convocatoria de admisión para estudiantes y ahí les va indicando paso a paso. Inclusive hay un video, un manual, para el usuario de cómo tienen que hacer su registro. Un tutorial. Sí, hacen su registro y una vez que ya concluyeron, se les genera un folio. Este folio es su matrícula, la que van a tener como estudiante durante los cuatro años y a partir del día 3 de julio, que ya es el próximo lunes, los estaremos recibiendo de manera presencial en nuestro plantel, que se encuentra ubicado en Bonifacio García y en Tlaltizapán, para que se formalice la inscripción. Lo que se hace en línea es el registro. Posteriormente, ya de manera presencial, cada uno de los aspirantes tiene que acudir personalmente a nuestro plantel para que haga la inscripción de manera formal. Ya se le da toda la información relativa al ingreso, porque el día 10 de julio ya tienen que iniciar un curso de inducción. ¿Pero y el examen? No, no hay examen. ¿No hay examen? No, este es uno de los elementos que nosotros, bueno, que esta institución no contempla, porque justamente este es uno de los momentos en los cuales muchos estudiantes no pueden acceder, ¿no? Es decir, no se tiene el criterio de que un único examen acredite la facultad o no de que una persona tenga derecho o el acceso a la educación superior. Vaya. Entonces, no tenemos examen de admisión, por supuesto. ¿Pero no se saturan? ¿Que haya muchísima demanda? No, hasta ahorita no. Bueno, en algunas sedes, por ejemplo, en la Ciudad de México, sí hay, por la cantidad de población, sí tienen que poner un límite de ingreso, porque justamente, pues, estamos hablando de la ciudad más poblada de nuestro país y es una de las más pobladas del mundo. Pero aquí no hay ese problema. No, aquí no tenemos el problema, por supuesto. Generalmente, cada año, que es la convocatoria, recibimos un promedio de entre 80 y 100 estudiantes. Y bueno, como lo decía, no hay un examen de admisión, pero una vez que se han inscrito, tienen que cubrir un curso de cinco semanas. Este curso es de manera presencial, en donde se les ofrecen, se les imparten contenidos que es para nivelar a todos los estudiantes, porque como lo decíamos, ¿no? Algunos vienen saliendo del bachillerato y otros ya tienen algunos años que dejaron de estudiar. Entonces, es como más o menos para nivelar los conocimientos que estén de, que les van a servir justamente para estudiar nuestra carrera, ¿no? Perfecto. Y hablemos de la carrera, doctor, brevemente, ¿cuál es el alcance de la dirección, área de interés para que quienes estén analizando? Es una carrera diferente, ¿no? No es de las convencionales que hay acá. Claro, sí. Este, nuestra carrera, como lo mencioné, es licenciatura en patrimonio histórico, cultural y natural. Y bueno, está enfocada justamente en estudiar la historia y la identidad a partir de los procesos históricos, particularmente en Tlantizapán, por ejemplo, el zapatismo y otras manifestaciones culturales como el carnaval, las festividades, la ritualidad, la migración. Y bueno, esta es una carrera multidisciplinaria, ya que alberga áreas del conocimiento como lo son la historia, la antropología, la geografía, el desarrollo comunitario, el turismo. Y bueno, tenemos una modalidad que incluye actividades en aula, actividades en campo y también actividades complementarias en el punto de encuentro virtual que son en línea, distancia, ¿no? Pero quiero aclarar que todo la parte formal y la parte más importante justamente es lo presencial, ¿no? Que es acudir al aula diariamente y también acudir a las prácticas de campo. Bueno, ¿cuál es la, uno de los propósitos fundamentales de nuestra carrera? Es justamente identificar, valorar, rescatar y difundir el patrimonio, ¿no? En todas sus vertientes. Y bueno, ¿cuál es el alcance? El perfil de egreso de nuestros estudiantes es muy amplio también justamente porque nuestro campo de estudio es diverso. Nuestros egresados tienen durante los cuatro años una formación y adquieren una serie de conocimientos y habilidades que les va a permitir desarrollarse profesionalmente en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la docencia, en nivel medio superior, en las áreas de historia, de antropología, geografía, inclusive turismo, en nivel licenciatura también, tenemos, pueden trabajar en archivos, hay una situación bien interesante a partir de la promulgación de la ley de transparencia, donde todas las instituciones públicas deben de tener abiertos sus archivos. Bueno, ahí es un campo muy importante de acción de nuestros estudiantes, de nuestros egresados. Tenemos archivos municipales, estatales, federales, los museos, los museos, sí, por supuesto. Turismo, por supuesto que sí. Ahí es una forma independiente, por ejemplo, en cómo podrían desarrollarse nuestros estudiantes, es justamente en la creación, ejecución y desarrollo de proyectos turísticos. También estarán capacitados para trabajar en instancias municipales, estatales y federales que estén relacionadas con la, el estudio, la salvaguarda del patrimonio, ¿no? Te pongo un ejemplo, direcciones municipales de asuntos indígenas, regidurías de turismo y cultura, este, bueno, todas estas instancias del gobierno que estén enfocadas a la historia, a la cultura, a la salvaguarda del patrimonio, son los campos en donde se pueden desarrollar cada uno de nuestros y de nuestras egresadas. Perfecto. ¿Cuánto dura la carrera? ¿Ya egresó la primera generación? Son cuatro años, justamente ahorita estamos en un momento bien importante en nuestro plantel porque el próximo 22 de julio cumplimos cuatro años de haber iniciado y casi al mismo tiempo se estará graduando nuestra primera generación. Esta primera generación ingresó el 22 de julio de 2019 y a mediados de este mes de julio ya estarán concluyendo sus créditos y también sus prácticas profesionales y entonces iniciaremos el primer proceso de titulación en nuestro plantel. Entonces vamos a tener, estamos como se dice coloquialmente, no estaremos de manteles largos porque justamente ya tenemos, este, a los primeros, tendremos a los primeros egresados. ¿Cuántos son? 15. 15 egresados, son los primeros. ¿Y si va a haber ceremonia y todo eso? Sí, por supuesto, hay una ceremonia de titulación, viene a cada uno de los planteles donde se lleva a cabo la ceremonia de titulación, la directora general del organismo y ella personalmente con el personal administrativo y este docente de la, de cada plantel se hace entrega de los documentos oficiales. Perfecto, por último más, doctor, doctor, aprovechando su presencia, ¿cómo está la universidad? Son cuatro años, ¿cómo está la demanda? ¿Cuánta gente tiene, ahorita cuánta gente tienen y cómo han permanecido estos cuatro años? ¿No hay riesgo de que no llegue la gente, algo así? No, por supuesto que no, pues la carrera es de cuatro años, se divide en ocho ciclos escolares, es similar a lo que sería un, no es un semestre, porque nosotros tenemos ciclos escolares de catorce semanas de clases regulares y posteriormente tenemos dos semanas adicionales para las evaluaciones, entrega de trabajos finales y demás, entonces es un promedio de tres meses y medio, de tres meses y medio, cuatro meses aproximadamente de actividades académicas, después tenemos las evaluaciones de recuperación, trabajo administrativo, las admisiones cada año que son en junio, julio y bueno, tenemos una población mayor a doscientos quince estudiantes actualmente y como les comentaba hace un momento, ¿no? Cada año que se abre nuestra convocatoria, tenemos un promedio de ochenta, cien personas que ingresan y bueno, la población, por supuesto, como en muchos casos, si hay un problema de deserción, tenemos el problema de que muchos estudiantes, pues no se acercan a las instituciones como primeras opciones, ¿no? Entonces, justamente nuestro curso de inducción de cinco semanas es para darles a conocer el plan de estudios para que vayan conociendo la dinámica de nuestra universidad, que es un tanto distinta de pues las universidades convencionales o que, bueno, conocimos y que la mayoría de nosotros estudiamos en esos modelos, ¿no? Entonces, al principio sí cuesta un poco de trabajo y una de las situaciones que hemos visto recientemente es que, pues la pandemia nos dejó una serie de problemas, este, la última generación que ingresó, por ejemplo, si termina su bachillerato, hizo la mayor parte del bachillerato en línea y eso, bueno, pues afectó considerablemente a los procesos de socialización que son muy importantes para la formación de los estudiantes, ¿no? Pero, bueno, este, nuestro plantel tiene una población bastante buena y, dicho sea de paso, este, el número de estudiantes, es decir, la matrícula que está inscrita, que está activa, se toma como referencia también para construir los planteles. Nosotros estamos ya en el proceso de construcción de la segunda etapa y, en función del crecimiento de esta matrícula, es cómo va a ir creciendo la infraestructura de nuestra, de nuestra sede educativa. ¿Y qué, hasta cuántos alumnos pueden atender? Ahorita tienen doscientos y tantos, ¿hasta cuánto podrían crecer? Es decir, ¿cuánto sería su cupo máximo? Bueno, el cupo máximo se estimula, bueno, se estipula que serían hasta mil quinientos estudiantes. ¿Ahí con esas instalaciones? No, 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 como decía, en función del crecimiento de la matrícula. ¿Pero ahí, en este momento? Ah, en este momento tenemos una capacidad de trescientos, trescientos cincuenta estudiantes. Y bueno, ya iniciando, en función del ingreso de esta convocatoria que está abierta, se determinará cuánto es lo que se va a construir. Ahorita tenemos autorizados construir dos módulos de aulas, que son cuatro salones, y cada salón tiene la capacidad de albergar hasta treinta y cinco estudiantes. Perfecto, bueno, muy bien, pues ahí tiene toda la información. Ya una última pregunta, por interés periodístico, ¿han calculado el porcentaje de deserción? No, no tenemos ahorita el dato. ¿El cálculo? Este, sí, pero bueno, creo que es interesante que lo determinemos. Ahorita no tengo el dato a la mano. Correcto, bueno, hoy venimos a invitar a toda la gente que se inscriba en la Universidad Benito Juárez de Tlatizapán. Así es que vamos a repasar, doctor, está la convocatoria abierta. Repítanos, por favor, la página, repítanos los requisitos, porque esto ya, ya en esta semana se termina el plazo. Claro que sí, la convocatoria está abierta, como lo comentabas, y tienen que visitar la página vbj.gov.mx, irse a la sección de convocatorias, convocatorias para estudiantes, y ahí les vienen indicando los pasos a seguir. Tienen que subir en formato PDF los siguientes documentos, certificado de estudios de bachillerato, o constancia de que han concluido, acta de nacimiento, identificación oficial, preferentemente la INE, comprobante de domicilio, CUR, una carta de intención de motivos en donde expliquen por qué les gustaría estudiar esta carrera y en esta sede, y una fotografía. Todos estos de manera individual lo suben en formato PDF, les va a generar un folio, y con ese folio lo tienen que registrar, lo anotan en un lugar seguro, y el próximo lunes 3 de julio tienen que presentarse de manera presencial, del 3 al 7 de julio, tienen que presentarse de manera presencial en el plantel para que formalicen la inscripción. ya directo y ya sin examen, directito ya al inscribirse, están dentro de la Universidad del Bienestar Benito Juárez Tlaxapán. Muchas gracias, doctor Jair Díaz Hurtado, muy explícita la información, interesante además, ojalá que venga con mayor frecuencia, mándenos actividades que involucren a la sociedad, las que hagan los alumnos, estoy seguro que conforme van aprendiendo, pues muchas cosas se pueden hacer, así es que aquí estamos para que sigamos dando información de esta universidad tan importante, y muchas gracias por su visita al día de hoy. Pues muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de poder difundir nuestro programa, y bueno, aprovecho pues para enviar un saludo a todas las personas que han hecho posible este programa, en particular a los estudiantes que son el alma de este formidable proyecto. Exacto, y que no se queden ahí, que sigan y que terminen su carrera. Pues muchas gracias, buen día. Gracias igualmente. Gracias. 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 Gracias.